Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes, mi gente hermosa, aquí tienen una receta más para su cocina, cocinando a mi estilo. Hoy vamos a preparar un riquísimo pozole, como pueden ver aquí tengo la carne de puerco, yo tengo costillita, tengo trozos de pierna también, y también tenemos aquí patitas de puerco. También por acá tenemos sal y el maíz pozolero, el maíz que ustedes quieran usar. Aquí también tenemos 25 chiles guajillos, la mitad de una cabeza de ajo ya completamente peladita y una mitad de cebolla. También mis chiles guajillos ya están listos para poderlos a remojar, recuerden que a mí me gusta ponerlos a remojar para que se me hidraten perfectamente. Ok, como primer paso vamos a poner a cocer nuestra carne y la sal ya es al gusto de cada persona. Ahora sí, vamos a comenzar nuestra rica receta, comenzamos. Yo aproximadamente tengo aquí 2 libras y media con todo lo que viene siendo la pierna, las costillas y las patitas. También recuerden que mis chiles los voy a poner a hidratar, así con la semilla yo nada más les quité el cabito, pero ya están completamente lavaditos. Ahora sí vamos a poner a cocer nuestra carne. Aquí tengo mi vaporera con agua ya caliente, vamos a agregarle lo que viene siendo las patitas primero. Les ponemos las patitas por aquí de puerco y pasando unos 10 minutitos le vamos a poner lo que viene siendo los trocitos de pierna y de costilla también. Aquí también le vamos a agregar lo que viene siendo la mitad de una cebolla grande y le vamos a echar 4 ajos grandes aquí. Después le vamos a poner sal. Vamos a ponerle la sal y recuerden que aquí la sal es al gusto de cada persona. Vamos a ponerle la sal para cocer nuestra carne y simplemente la vas a dejar ahí. Aproximadamente tu carne se va a cocer entre una hora a una hora y media o puede ser un poquito menos. Yo te voy a decir mi fuego está en mediano. Vamos a dejarla que se coza ahí y si tú la quieres tapar lo puedes hacer. Ya que le echamos la sal vamos a revolver aquí un poco para que se incorpore bien la sal aquí en la carne. Y ahora sí vamos a dejarla aquí que se nos coza nuestra carne. Después arriba va a soltar una espumita. Es toda esa sangre cocida que nosotros se la tenemos que retirar pero ahorita yo les digo. Yo mi carne siempre que la pongo así a cocer no la tapo porque después hierve y se hace un tiradero por aquí. Pero ahorita le seguimos. Ahora sí como pueden ver aquí tengo mis chiles en un sartén con agua caliente. Los voy a poner a hidratar. Vamos a ponerlos aquí. Recuerden que yo nada más los voy a poner a hidratar no los voy a cocer. Si tú lo quieres un poquito más picocito le vamos a agregar 6 chiles de árbol. Y si no lo quieres picocito el chile de árbol lo puedes omitir. También aquí le vamos a poner lo que vienen siendo 5 ajos. Y también ya cuando esté hidratado bien nuestro chile vamos a utilizar también orégano. Aquí ya es al gusto de cada persona. Si le quieres echar orégano muchas personitas no le echan orégano. Yo sí. Pero ahorita les voy a decir que tanto le vamos a echar a nuestro pozole. Ahora sí como nuestra agua está caliente de nuestros chiles vamos a taparlos para que se hidrate. Vamos a tapar. El tiempo para que nuestro chile se hidrate aproximadamente van a ser de 10 a 11 minutitos. Porque recuerden que el agua está caliente. Pero simplemente le vamos a hacer así nada más para que se nos hidrate nuestro chile. Como pueden ver cuando nuestra carne tiene aproximadamente unos 40 minutos ya hirviendo. Le vamos a retirar todo lo que viene siendo esta espuma. Porque esta espuma simplemente es sangre cocida. Y no la queremos aquí. Vamos a retirarle todo lo más que puedas. Es lo que le tienes que retirar. Ahora sí como pueden ver aquí está mi chile ya perfectamente hidratado. Y lo vamos a pasar al vaso de la licuadora. Lo vamos a pasar aquí. Y ya tenemos nuestros chiles. También le vamos a poner los ajitos. Los que echamos aquí en el chile que pusimos a hidratar. Y de esta misma agua con la que yo puse a hidratar mis chiles se la vamos a poner aquí. Recuerden que cuando yo puse a hidratar mis chiles, mis chiles estaban completamente lavaditos. También a nuestro chile para licuarlo le vamos a agregar una cucharadita de orégano. Una cucharadita y un cuarto. Ahora sí vamos a tapar y vamos a licuar. Vamos a licuar. Ahora sí nuestro chile ya está licuado. Vamos a reservar. Aquí como pueden ver mi carne todavía le falta un poquito aproximadamente. Lleva cociéndose una hora diez minutos. Le falta un poquito más. Ahora sí aquí tenemos nuestra carne a punto de estar. Ya está zancochada. Quiere decir que nada más le falta un poquitito para que esté completamente cocidita. Ahora sí le vamos a agregar lo que viene siendo el maíz. Pero antes de eso le vamos a quitar la cebolla que le pusimos aquí y los ajos. Ya le quitamos la cebollita y los ajos. Ahora sí vamos a agregar nuestro maíz. Mi maíz ya está completamente lavadito. Mi maíz pozolero ya está completamente lavadito. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a menear para que el maíz pozolero se incorpore con la carne. Ahora sí vamos a dejarlo hervir. Allí lo voy a dejar hervir aproximadamente unos veinte minutitos antes de agregarle el chile. Ahora sí ya pasaron veinte minutos. Aquí está mi chile. Vamos a ponerle lo que viene siendo el sedazo aquí a mi vaporera. Y vamos a agregar lo que viene siendo nuestro chile. Vamos a poner nuestro chile. Ahora sí ya le pusimos nuestro chile. Ahora lo vamos a dejar que hierva perfectamente. Como entre veinte a veinticinco minutos para que hierva nuestro pozole. O si es preciso un poquito más. Como pueden ver allí está todo lo que viene siendo las semillas y la tecata del chile. Eso allí lo vamos a dejar. No nos sirve para nada. Aquí está lo importante. Ahora sí lo vamos a dejar que hierva perfectamente. Yo les voy a decir cuánto tiempo lo dejé hervir. Pero antes de eso vamos a agarrar un poquito de orégano con nuestros dedos. Y lo vamos a desmoronar aquí. Ahora sí vamos a amenearlo para que se incorpore el orégano aquí con nuestro rico pozolito. Si te gusta el orégano le puedes echar. Y a las personitas aquellas que no les gusta el orégano pues lo pueden omitir. Ahora sí vamos a dejar que hierva perfectamente aquí nuestro pozolito. Ahora sí ya dejé hervir aquí veinticinco minutos mi pozole rojo cuando le eché el chile. Mi pozole rojo ya está listo para comer. Aquí tienes una receta más cocinando a mi estilo comida mexicana y más. Y recuerda que también aquí en mi canal ya tengo otras maneras de hacer este pozole rojo. Es un poquito más diferente. Pero así también te va a quedar muy rico de las maneras que yo lo tengo aquí en el canal. Aquí tienes una receta más cocinando a mi estilo y espero que hagas este rico pozole rojo. Nos vemos hasta la próxima, hasta la próxima receta. Hasta pronto. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo que me dan día a día. Espero que me dejen un mensaje o me dejen un me gusta. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.